A ver, vamos a cerrar con este tema y ahorita sigo leyendo más comentarios que siguen varios aquí. Me parece que está más claro, cosa de leer, darse una pasada por casi cualquier red social, ver los comentarios que hay, ver el nivel de crispación que hay. Por un lado, la gente que, insisto, es gente de carne y hueso, gente que votó, que trabajó, que tiene depositada algo más que militancia, yo diría, su fe y su esperanza, que han visto algún beneficio en su vida, que les ha llegado algún apoyo, que les ha llegado algún programa, que estaban muy enojados, siguen muy enojados con los regímenes anteriores y consideran, piensan, creen que hay que darle espacio al presidente López Obrador para que vaya teniendo resultados, que vaya cumpliendo sus compromisos y sus promesas. Ese es un punto y es, digamos, esperable, normal que suceda y que esté expresado de esa manera. Y hay también un sector de la población que en el pasado proceso electoral y casi en todos los procesos electorales, la llamada clase media de México es una clase muy dedicada al trabajo, es un porcentaje de la población, es el mayor porcentaje de la población económicamente activa en empleos formales. Tiene una característica cuando vienen las elecciones que es muy baja participación. Fíjense, en México pudieron votar, tenían posibilidades de votar casi 80 millones de personas, más o menos, 80 millones de personas, números cerrados. El pasado proceso electoral. Fue un proceso de una alta participación, pero no se habrán juntado a lo mejor ni los 50 millones que votaron. Con esto quiere decir que hay 30 millones que pueden votar y no votan. No quieren saber nada, no tienen militancia, les da igual quién esté en el gobierno, quién se vaya, etc. Diríamos que les da igual hasta que una situación extraordinaria como esta crisis de la pandemia les ha comenzado a tocar intereses y les ha comenzado a tocar algo que en otro momento no habría tenido ninguna consecuencia. Déjenme darles un dato, se acaba de publicar, lo acaba de dar a conocer el Inegi y es un dato durísimo, durísimo de verdad. Miren, el Inegi acaba de dar a conocer hace unos minutos que la disminución, que en México 12 millones de mexicanos perdieron su ingreso por suspensión laboral en abril. 12 millones de mexicanos. Datos del Inegi. La población ocupada, o sea, la población con trabajo pasó de 5.1 millones en marzo a de 11 millones en abril del mismo año, equivalente a una tasa de subocupación de 25.4%. Bueno, ese sector de la población que normalmente es apolítico, no participa, a lo mejor tiene redes sociales, pero ve un programa, un cachito, no escribe, empieza a tener una afectación en su estilo, su forma, su trabajo de vida. Y comienza a movilizarse. En algunos medios se les da por llamar el ejército López Obradorista, que son 30 millones de mexicanos, son los que lo llevaron a la presidencia. 30 millones de votos hacen su favor, es lo que lo tiene hoy en la presidencia de la república. ¿Eso, comparativamente, es la mayoría de votos posibles en el país? No. Es la mayoría respecto al total de la votación, ahí sí fue mayoría. Indiscutible. Nadie le puede discutir al presidente López Obrador esa base. Ahora, en esos 30 millones está una amplia base de personas de escasos recursos, personas de la tercera edad, personas en el interior del país, personas que le han seguido a López Obrador de toda su vida y que han estado ahí en todas las campañas políticas, que van a todos los mítines, ahí han estado. Y ahí van a estar. Nadie los va a convencer de que se cambien. Nadie. Pase lo que pase. Se ha calculado que esa base, más o menos, más o menos, es un cálculo, es un estimado, no hay alguien que lo pueda precisar. Es más o menos como de 25, 26 millones de personas, así de una, de una, de una simpatía férrea. Pero ya hay un estimado de unos 3 o 4 millones de esos 30 millones que ya en estos 18 meses votaron por López Obrador y dijeron eso ya no me gustó, tal cosa ya no me gustó, o aquello, o esto, lo de Pemex, en fin. Cada quien tiene su punto de vista. Nadie puede decir que sea el mismo caso. Entonces, comienza a reconfigurarse como el propio presidente López Obrador les mandó decir el fin de semana. Dice, está bien, comience, vayan reorganizándose. De todos modos, nos vemos en las urnas. Aquí yo la semana pasada les comentaba que a pesar de todo lo que pueda decirse sin saber todavía, sin tener muy claro cuáles vayan a ser los resultados para México tanto en lo sanitario como en lo económico después de la pandemia, después de lo grave de la pandemia porque vamos a seguir con el coronavirus mucho tiempo les decía aquí que esa base de participación le da a Morena la posibilidad de que casi si ponen a una cubeta de candidato a una gubernatura gana la cubeta. ¿Por qué? Por el arrastre que sigue todavía teniendo el presidente López Obrador con esa base muy participativa y porque enfrente los partidos de oposición no son alternativa. No han presentado alternativas interesantes, viables, ¿no? Déjenme hablarles de un caso, por ejemplo, muy concreto que nos puede dar una idea de qué tamaño están las cosas de la expectativa de lo que viene o dos estados en el norte de la república muy emblemáticos Sonora, por ejemplo, gobernado por una priista Claudia Pavlovich viene la elección de cambio de gubernatura en Sonora ¿Por qué está la arrebatadera al interior de Morena? que si Ana Gabriela Guevara que si va a ser Alfonso Durazo que si va a ser fulano de tal que si va a ser tal senadora porque saben que como pasaba en el PRI hace muchos años a quien ponga Morena como candidato o candidata va a ganar la gubernatura en Sonora y habrá quien me diga no, Roberto, ¿cómo es posible? pero si mira cómo están las cosas pues sí el grupo, el grueso de seguidores del presidente López Obrador tienen una característica tienen la camiseta bien puesta y se mueven se activan y se mueven véanlos cómo están en redes sociales algunos son gente que de eso trabaja son bots, son instigadores pero yo ubico gente de carne y hueso gente incluso con la que no ha venido hoy no vino José Manuel Casillas a ver con mucho cariño a José Manuel Fuentes Casillas que luego me escribe que ya empezó el programa número uno enemigo del presidente López Obrador a ver no ha escrito ahora, ¿verdad? no, hoy no vino el programa mira bueno, este si es José Manuel Fuentes o bueno este es de Tepic es Nayarita este y él tiene una posición muy clara de defensa del presidente López Obrador pero tenemos la posibilidad digamos de conocer nuestros puntos de vista en algunos coincidimos en otros no bueno gente como él tiene la camiseta bien puesta y se van a rifar en cualquier escenario y quiero cerrar la idea sin embargo hay enfrente un sector poco participativo pero por eso llama la atención que se salgan a mover en sus coches de lujo en sus coches como quieran como sea pero se salen a mover salen de su zona de confort y salirse de su zona de confort ya es un mensaje para alguien que normalmente no se mueve que no no te regala un fin de semana no no te da no le gustan esas cosas pero ya se mueve quiere decir que comienza a haber algo en la sociedad en un sector históricamente pasivo que ya no lo es tanto y eso debiera llamarle yo diría si le llamó la atención al presidente López Obrador yo creo que si le llamó la atención y si le llamó la atención por el tono de su mensaje porque si el presidente conociendo al presidente López Obrador hubiera visto una expresión como ha habido otras tantas en otros momentos cuando él está de gira en los estados ni siquiera los toma en cuenta ni les dice nada ni los pela pues si y con eso pues los los deja correr pero esta vez el presidente si le dedica todo su mensaje a ellos a ese sector que se movilizó en sus tonos pero se los dedica y eso quiere decir que el presidente registra que algo se ha comenzado a mover por ahí que no tenía probablemente contemplado que se moviera desde ahora cuando el presidente se refiere a los partidos como políticamente derrotados se les se refiere a que no tienen capacidad de arrastre y de identificación con nadie en la gente en la población o con muy poca gente para que les crean sus propuestas pero cuando nace un grupo en este caso fueron los de frena o mañana pueden ser los que sean que logran mover a gente a 10 a 5 a los que sean si lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar a lo mejor en un año están moviendo 2 3 veces más gente que esas en fin cierro la reflexión diciendo sobre este asunto de la capacidad de movilizarse de de expresarse es el enorme riesgo que tiene en este momento México ante una crisis que comienza a dejar todos los días a sentir como una gotita ahí que va llenando un recipiente a dejar sentir el peso de la crisis que viene si más adelante les rueda un poquito más la piedra a estos organizadores o a otros organizadores y quieren meter realmente en problemas a un gobierno y logran hacer una convocatoria para que esa clase media de coches lujosos o coches como sea pero que tienen otro estatus social y que probablemente tengan una empresa un negocio quieren realmente perjudicar al gobierno hacen un llamado a no pagar impuestos y entonces el gobierno empieza a tener todos los problemas que se imaginan una resistencia civil de falta de pago de impuestos como ha sucedido en Francia por ejemplo ¿a qué salieron algunos dirigentes a hablar en esta manifestación de la cual por ejemplo yo difiero y aquí lo he dicho muchas veces es mi punto de vista personal como mexicano de cualquier intento de sacar a la fuerza de empujar a la fuerza a un presidente porque no estoy de acuerdo para eso hay rutas para eso hay elecciones para eso nos guste o no ahí están los tiempos el día que entendamos cómo manejar esos tiempos electorales en México probablemente tengamos un poco más de madurez a la hora de elegir a nuestros representantes a nuestros senadores diputados federales diputados locales presidentes municipales lo pensemos un poquito mejor esa es la ruta no los trancasos y sacarte por la fuerza por más enojados que estemos en fin que estemos a la fuerza de empujar a la fuerza a la fuerza y a la fuerza a la fuerza Gracias por ver el video